Gracias por comunicarte con KrayCop. Si vos sos cliente de KrayCop, presiona 1. Si todavía no sos cliente, presiona 2. Para realizar un servicio como contactado, presiona 3. Para adquirir otro servicio de home banking, presiona 4. Para realizar otras consultas, presiona 5. Atención por favor. Vos sos cliente y tenés que realizar una acuesta con esta comunicación de KrayCop. Para poder realizarla, presiona 1. Si vos sos cliente para realizarlo, presiona 2. Si guardaste el servicio como contactado, presiona 3. Si guardaste el servicio como los contactos, presiona 4. Para adquirir otro servicio más, presiona 5. Para pedir una oferta en la tarjeta cabal, presiona 6. Para adquirir cuantos servicios que tengas, presiona 1. Para finalizar, presiona 0. Aguarda, en un instante vas a ser atendido por un representante de KrayCop. Para adquirir otro servicio. Prega.